Son alumnos de enseñanza media de la región, quienes a partir de la curiosidad, las ganas y el conocimiento han logrado desarrollar diversos proyectos científicos que hoy exponen en la Feria Interciencias, iniciativa que por quinto año realiza el Liceo Camilo Enríquez de Temuco y que es patrocinada por la Universidad Autónoma de Chile. Nuestra actividad nace el año 2014, como una actividad interna del liceo, pero luego ambiciosamente nos hemos ido abriendo a toda la comunidad. En 2016 ya pudimos llegar a todos los colegios que conformaban lo que es agruparte, los colegios particulares y particulares subvencionados de Temuco. Y ya el año pasado y este año nos abrimos a toda la región con el apoyo este año de la Universidad Autónoma. Ellas tienen asignatura de física, asignatura de química y pueden ver cómo estas se van mezclando dentro de los distintos procesos. Pueden ver que está al alcance de su mano. Eso es lo entretenido que tiene esto, que se le apertura las distintas posibilidades que te entrega el sistema. Y bueno, es por eso que nosotros estamos apoyando este tipo de actividades. El interés entre los jóvenes sobre la ciencia es mucho más de lo que se pueda creer. Cuenta de ello es la convocatoria que alcanza esta feria, donde se exponen y concursan proyectos basados en el método científico, en las áreas de la biología, la física y la química. Uno de ellos es este biodigestor que genera gas y que busca aportar con el cuidado al medio ambiente. Aprovechamos los gases que libera la materia orgánica en su descomposición. Los guardamos en unos contenedores que están herméticamente sellados. Este gas sirve para calentar comida. La cocina se conecta a la cocina y puede calentar comida. Y así, igualmente, después de que se termina de utilizar todo el gas, se genera un abono que sirve para las plantas. ¿Cómo llegaron a esto ustedes? ¿Por qué te llaman la atención? Por la cantidad de desechos orgánicos, la saturación de los vertederos. La saturación de los vertederos, que veíamos que igual se pierde eso. O sea, podría reutilizarse, pero se pierde. Una forma distinta de profundizar en las ciencias y que permitió a estos jóvenes aplicar con el tubo de Rubens, experimento físico que a través de vibraciones musicales de un parlante, emite ondas estacionarias, haciendo sufrir compresiones al gas. Como podemos ver acá, hay un parlante que está emitiendo música y, por lo tanto, genera vibraciones en el guante que está acá, en el ATEX. Y eso hace de que el gas que está fluyendo, sufre compresiones y se formen lugares en los cuales se acumule más y menos. Increíble, como se dice, bacán, porque nuestra idea era representar la onda a través del fuego y también de una forma divertida y no funcionó. Los jóvenes ahora deberán realizar sus presentaciones teóricas ante el jurado y el próximo viernes los mejores proyectos serán premiados en el marco de esta feria que busca divulgar la ciencia entre los jóvenes.